No, no me digas que sigues pensando en esa mujer. No quiero hablar de ella. ¿Qué se te ofrece? Pues, quiero que hablemos de Mauricio. Pobre está muy preocupado. Pensó que haría mucho dinero, pero lo perdió todo. Ay, qué injusta es la vida, con todo lo que había logrado. Ay, es que necesito encontrar la forma de ayudarlo sin que él lo sepa. Y sin que se sienta comprometido. ¿Y qué quieres hacer? Pues, quiero que tú me ayudes. Mira, no sé, le podrías proponer un negocio. Maite, ¿hasta cuándo vas a entender que un hombre necesita buscar sus propios logros? Ya déjate esa actitud maternal de tratar de darle una ayuda que él no te ha pedido. Bueno, Gilberto, ¿para qué? Seamos sinceros. Lo que tú pretendes no es ayudarlo, sino controlarlo. Señorita Baité, ¿te gusta todo el Mauricio? Sí, dile que ahí voy. Luego seguimos hablando, ¿sí? Adiós. Adiós. Y olvídate de Leonora Luján, que no te conviene. Tú deberías de hacer lo mismo con Mauricio. Él tampoco te conviene. ¿Hablo? Sí, mamá. Hoy conocí a Rosario. ¿Qué dices? ¿La conociste? ¿Dónde o qué? Fui a buscarla, al taller donde trabajabas. ¿Qué te pareció? ¿Verdad que es bonita? Ay, eso es lo de menos, hijo. Lo que no entiendo es cómo te fijaste en una madre soltera. ¿Ya se fue, Marta? Sí, acaba de irse. ¿Qué te pasa, pequeña? Me siento muy triste, Germán. Me siento vacía. Sin ganas de nada. Debes tratar de buscar algo que te entretenga. ¿Por qué no continúas con tus clases de pintura? Mira, pequeña, ya te lo dije una vez. Y ahora vuelvo a repetírtelo. Mauricio Gallardo no es el único hombre en el mundo. Puedes volver a enamorarte. Ay, Germán. Ojalá pudiera. En esta vida no hay imposibles, pequeña. Uno mismo es el que se pone sus propias limitaciones. Yo quisiera olvidarme de Mauricio. Llamar a otro hombre, pero no puedo mandar en mi corazón, Germán. No puedo. Mamá, Rosario fue engañada. Mira, Pablo. Mejor olvídate de esa muchacha, ¿eh? No es de tu clase. ¿Sí? ¡Mamá! ¿Y cómo te fue con Mendiola, mi amor? Me fue bien. Le dio mucho gusto verme porque le habían dicho que estaba muerto y que fue Bill el que me había matado. Además, le dijimos que el dinero de Leonora que teníamos en la cuenta de Nipao, ya pedimos que lo transfirieran. Y eso es lo que más tranquilo me tiene, Maite. ¿Y de qué más hablaron, eh? Eso fue todo. Fue una entrevista muy breve. ¿Y entonces por qué tardaste tanto en regresar a tu casa? Porque de ahí me fui a ver a Leonora. ¿Y a Leonora para qué? Porque tenía que hablar con ella, Maite. ¿De qué? Seguramente te contó puras mentiras de su estancia, Nipao. No, Maite. De hecho, fui yo quien habló la mayor parte. Y seguramente cuando abrió la boca fue para ponerte mal conmigo. Pues te equivocas. A ti ni siquiera te mencioné. No entiendo por qué no le contaste a Mauricio lo que pasó en Nipao. ¿La casada que te hizo Maite? Mauricio Gallardo no es el único hombre en el mundo. Karina, Gilberto te quiere bien. Puedes volver a enamorarte. Te quiero pedir que no vuelvas a ver a Leonora. Mira, el negocio que tenían ya se terminó. Así que no tienes nada, absolutamente nada que ver con ella. Escúchame, Maite. Yo no la volvería a ver. Ella misma me lo pidió. Pues yo no le creo nada. Mira, si te dijo eso fue para provocarte. Para darte picones, nada más. No te das cuenta de cuáles son sus intenciones. Ay, mi amor, estoy segura que está tramando algo para separarnos. Hola, Maite. ¿Por qué no me saludas? No me digas que ya te olvidaste de mí. No, no, claro que no, Toni. Perdóname, pero no te reconocí. Mira, te presento a Mauricio Gallardo. Mi prometido. Encantado. Antonio Mendiola. ¿Mendiola? ¿Qué eres del licenciado Arcadio Mendiola? Ah, es mi papá. ¿De dónde lo conoces? No, por unos negocios que estuvimos haciendo. ¿No te quieres sentar con nosotros? Sí, claro, gracias. Toni y yo nos conocemos del Lípico, ¿verdad? Eh, sí. Ah, ¿te gusta montar? Sí, me encanta. Pero, pues, hace rato que ya no voy a montar. Por cierto, hay una persona muy interesada en el club. Pero yo no he tenido tiempo de acompañarlo. Y aunque no me lo creas, no me sé la dirección. ¿Puedes dármelo? ¿A quién te están hablando? Perdón, es Paseo de las Américas 4200. Ciento, siento. Muchas gracias, Mendiola. Bueno, los dejo. Me dio mucho gusto saludarte, ¿me entiendes? Nos vemos, Mauricio. Que estés bien. Salúdeme a tu papá. Mucho gusto. ¿Qué haces aquí, escuintle? ¿Cómo estaste? Pues, por la puerta. Escapaste de tu casa, ¿verdad? Yo no tengo casa. ¿Ah, no? Entonces, ¿dónde vives? Pues, donde caiga. Anoche hace mucho frío y me metí aquí a dormir. Híjole, mi amigo, pues vas a tener que irte porque esto no es posado, ¿eh? Ándale, pues. Espérese. ¿Tiene hambre? Véngase, pues. Voy a invitarlo a desayunar para que no se vaya con un agujero en la panza, ¿eh? Órale. Mira, escucha lo que le acabo de escribir a Juancho. A ver. Estimado Juancho, esperamos que te encuentres bien y que algún día puedas venir a escuchar en vivo a los mariachis que tanto te gustan. Aquí siempre serás bienvenido. Mauricio y Bill. Al rato la voy a echar en el correo. ¿Quieres? Yo la llevo. No, no, muchas gracias, Bill. Yo de todos modos voy a salir. Voy a ir a la fábrica. Y también voy a ver al licenciado Rivas para iniciar los trámites de mi divorcio. Con Carina Rangel. Vaya, oye. Eso merece festejarse. Hasta que te decidiste. Yo te acompaño, ¿quieres? Vamos, 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 vamos. Ay, pero primero vamos a desayunar. Ay, sí, porque barriga llena, corazón contento. Qué bueno que te animaste a regresar a tus clases de pintura. La verdad es que voy a ver a Gilberto. Necesito hablar con él. Le debo una disculpa. ¿Verdad? Señorita, ahí la buscan. ¿Quién es, Machita? No me quiso decir su nombre, pero es la misma persona que ya estuvo aquí una vez. No puede ser. Maite, ¿y ahora qué quiere? ¿A qué viene? ¿Cómo te atreves a presentarte en mi casa después de lo que me hiciste? Yo no te he hecho nada. Y no vengo a platicar contigo de lo que pasó en Nipao. Vengo a exigirte que te apartes de Mauricio.